Más información www.mesmerism.info Aplausos para los modelos Para los artistas de la Plaza de Libertad Saluditos a todos Ahí está el público señores Vamos a ver Bueno, vamos a ir a tomarles A todos, miren ahí están los modelos Vamos a ver, ahí está Chayal Ahí está Claudia Ahí está, ¿cómo se llama usted? Anita, La Llorona Martita La Panadera, La Niamari La Niamari, ¿cómo se llama usted? Rosita Usted la Arely ¿Y usted? Danielicia Ok Ronaldi Aquí estamos Ahí está, ¿tenemos a quién? Salomón, El Pan y Mataniño Eso ¿A quién tenemos acá? David Miguel Miguel El más famoso El Profe El Profe El Colocho Cuartepollo Cuartepollo José Lito José Lito Albarenga Albarenga Eso Vamos a ver Colocho, ¿podemos modelar también, Colocho? El apestoso Podemos modelar Allá, allá, don Tomasito Bueno, señores, sí señores, pajaritos y pajaritas Vamos a ver Estos pajaritos van a empezar a modelar Espérate, espérate, espérate Vamos a ver Ey, ¿cómo suena la música para el modelaje? ¿Podrían hacer un... Así, ¿cómo suena? ¿Algún sonido de música de modelaje? ¿Alguien podría hacerlo? Vamos a ver Vamos a ver Eso Vamos a ver 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 Ahí está Excelente Vamos a ver Hoy te regreso Te regreso Ajá Y los besos, ¿qué pasó? Y los besos Los besos Los besos Los besos, Nate Ajá, vamos a ver Los besos Los besos Eso, para el público Los besos Ahí está Ahí está Eso, Anita ¡Qué bárbaro, Anita! ¡Qué bárbaro, Anita! Anitta, ahí ve Anitta Anitta Un poquitito más, ahí mira Ahí está bien Para que tus compañeros pasen Bueno señores Tenemos, bueno tenemos A quien tenemos ahí Bueno pero miren primeramente Hey, aplauso todo el público Aplauso todo, eso vamos a ver Ahí está todo el público, miren eso Ahí está, ahí está todo el público Aplaudiendo, vamos a ver El público va a decir también Los del chat van a decir Quién modeló más bonito Aplausos 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 eso, para todos los guapos eso, eso, ahí está y Amari, venga aquí todavía ni Amari regresa para allá tirándole peso también a todos que no le escapen uno, eso eso eso, ahí está, ahí está, ahí está ahí a la par de Lanita a la par, ahí en línea, eso bueno señores, vamos a ver quién más, vamos a ver quién más ok no, 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 no excelente, bárbaro ajá, eso hoy de regreso, de regreso, de regreso de regreso de regreso no importa el barengan ay, qué bárbaro no importa va, excelente mira, maldita ahí veanita ahí veanita guau, qué guapo el albarenga, dijeron qué onda ahí guau, qué guapo el albarenga, dijeron ay, qué bárbaro albarenga tenés admiradoras acá y tenés la admiradora ahí, que es la ni Amari un beso, un beso un beso, un beso vamos a ver ya le va a tocar ya le va a tocar no, no, lo tenemos en la mira mejor ve lo tenemos en el jabón son vaciles todo es vaciles con él y rojil, todo es vaciles vemos en el jabón ¡Felicidades! 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 ¡Está listo! ¡Aplausos para Joselito! ¡Aplausos para Joselito! ¡Ahí está Joselito! Bueno señora, ahí teníamos a Joselito, ¿verdad? ¡Anita! ¡Anita! ¡Aplausos para Joselito! 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 ¡Eso! ¡Bárbara! 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 ¡Aplausos para Joselito! ¡Bárbara! 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 ¡Aplausos para Joselito! ¡Claro! ¡Claro, recinto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Albarenga! ¡Albarenga! Véngase Ahí déjelo Ahí déjelo Eso, ahí está, cuartilla de pollo, señores Cuartilla de pollo 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 Cuartilla de pollo